Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían «Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra no puede subsistir, está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata Entonces podrá arramblar con la casa En verdad os digo, todo se le podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo Palabra del Señor Fijaros esta expresión de este Evangelio que siempre nos impresiona Todo se le podrá perdonar a los hombres Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ¿Cómo entender este texto? El que blasfeme contra el Espíritu Santo Quizás una manera incorrecta de entenderla sería Bueno, se puede blasfemar O sea, la blasfemia contra el Padre o contra el Hijo Pues es una cosa Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo obviamente no es esa la manera de entenderla Como si la ofensa a una persona divina sea más grave que a otra, obviamente Para entender esta expresión es importante entender cuál es la acción del Espíritu Santo Todo pecado para ser perdonado necesita una constricción Y precisamente esa es la acción del Espíritu Santo La acción del Espíritu Santo es darnos el don abrir nuestro corazón ablandar nuestro corazón para que se pueda producir la constricción ser movidos a la constricción El Espíritu Santo El Espíritu Santo nos mueve continuamente está moviendo nuestro corazón a la constricción Y el pecado contra el Espíritu Santo es justamente esto es resistirnos a la acción del Espíritu Santo que nos mueve a la constricción lo cual nos hace incapaces de poder recibir el perdón Es el endurecimiento del corazón El pecado la blasfemia contra el Espíritu Santo El endurecer nuestro corazón Es como podíamos decir no querer querer No querer acoger el perdón gratuito Y así se entiende por qué dice Jesús se refería a los que decían que tenía un espíritu inmundo y al colmo es que Jesús expulse los demonios y en vez de abrirse a acoger ese don digan no le expulsa porque él lo hace con el poder del demonio es no querer querer es no querer ver es estar en una disposición interior de rechazo a la gracia ¿no? Por eso cuando se habla del pecado contra el Espíritu Santo ahora hay que decir no es que Dios no quiera perdonarlo sino que es que consiste precisamente en el rechazo a acoger el perdón que Dios nos ofrece abrirnos a la gracia la apertura a la gracia es el don del Espíritu y la cerrazón a la gracia es el pecado contra el Espíritu Santo del que tenemos que pedirle siempre a Dios siempre estar preservados a la gracia es el pecado de la gracia es el pecado